Adolfo Yáñez Rodríguez, encargado de la Dirección General del Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, organismo que se encuentra bajo el auspicio de la UNESCO, señaló que ante el Plan Maestro de Manejo del Centro Histórico es necesario que el Ayuntamiento Capitalino contemple diversos puntos para conservar la rinqueza del patrimonio. Refirió que una de las necesidades del Centro Histórico es el repoblamiento para dar vitalidad a la imagen urbana. Asimismo, apuntó que urge que se aplique de manera más estricta el reglamento que regula la imagen de establecimientos y comercios. En el que se debe especificar con mucha claridad cuáles son los usos de los espacios públicos, de qué manera se puede reglamentar los accesos, los aforos que debe tener cada espacio para que no se lastime, no se dañe en algunos lugares. Expuso además que falta una norma que regule el aforo de personas en los sitios emblemáticos a fin de no dañar los edificios coloniales. De igual manera destacó que las unidades de transporte público afectan la imagen del patrimonio, por lo que se debe optar por vehículos mejor cuidados y de menor tamaño, que vayan acorde con la arquitectura y estilo de la ciudad, por lo menos en aquellos que transitan en el Centro Histórico. Creo yo que el privilegio y tiene el reconocimiento de la UNESCO a nivel internacional de ser una de las ciudades mejor conservadas. Se ha dado seguimiento a la labor que desempeñan las autoridades, tanto federales, estatales como municipales. Y bueno, son los imprevistos y son los riesgos que se tienen en cualquier ciudad del mundo. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.